En este vídeo te quiero hablar de la repercusión positiva que tiene en la salud el fitness, el culturismo. Cuando hablamos de salud muchas son las herramientas que intentamos obtener para conseguirla. Hablamos de nutrición, hablamos de balance de macronutrientes, de micronutrientes, hablamos de suplementación, hablamos de deporte y hoy os quiero hablar de la repercusión del impacto tan positivo que tiene en la salud y en las medidas dirigidas a controlar el envejecimiento gracias al fitness, gracias al culturismo. Este es un vídeo que hago con especial agradecimiento e ilusión en cierto modo por agradecer al culturismo, al fitness y todo lo que conlleva alrededor por lo que me ha dado como médico. A lo largo de la carrera durante seis años se estudia muchísimas ramas fisiológicas, endocrinología, digestivo, cardiología, oncología, etcétera. Pero por desgracia en muchísimas ocasiones todo lo vinculado al aparato locomotor, el trabajo muscular, la hipertrofia, la nutrición a nivel endocrinológico tiene ciertas carencias en la carrera y en muchas ocasiones nos encontramos los médicos con ciertas dificultades para saber abordar y dirigir la nutrición, el deporte o los suplementos naturales cuando nos encontramos personas con patologías. Por eso el haber trabajado con deportistas y especialmente haber trabajado con personas culturistas o que se encuentran alrededor del entorno del culturismo me ha proporcionado muchísimos conocimientos en cuanto a la nutrición, en cuanto a las modulaciones hormonales, en cuanto a las modulaciones de grasa, de musculatura, el comportamiento del sistema nervioso en el deporte y eso a su vez me ha permitido poder saber cómo el fitness y todo lo que rodea al fitness bien gestionado puede ayudar muchísimo en muchísimas patologías, puede ayudarnos a encontrarnos mejor tanto físicamente como emocionalmente como psicológicamente y cognitivamente y sin lugar a dudas nos puede prevenir y para mí es la mejor medida de prevención para el envejecimiento. Os voy a detallar punto por punto los principales beneficios que tiene el fitness y cuando hablamos de fitness hablamos de trabajo muscular, trabajo anaeróbico, crossfit, trx, trabajo funcional y evidentemente la nutrición y la suplementación que gira en torno al fitness. En primer lugar, beneficios a nivel hormonal, a nivel endocrino, cuando una persona trabaja muscularmente, cuando trabaja a nivel anaeróbico y durante años ha estado realizando ejercicios dirigidos hacia la hipertrofia muscular, dirigidos hacia la potencia muscular, dirigidos hacia la construcción muscular, en primer lugar lo que vamos a conseguir es prevenir muchísimo la resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque mientras más masa muscular tenemos, más receptores a la insulina tenemos con lo que cada carga glucémica que realicemos, evidentemente menor necesidad y menor cantidad de insulina va a tener que liberar nuestro páncreas para que finalmente esas moléculas de glucosa ingresen a nivel muscular para sintetizar el glucógeno. Una persona que tenga muy poca masa muscular va a tener muy pocos receptores a la insulina y como consecuencia cada vez que toma hidrato de carbono va a tener que liberar muchísima insulina para gestionar esa carga glucémica. Lo peor de todo ello es que ese hidrato de carbono, esa glucosa no se va a acumular en forma de glucógeno muscular porque hay poco músculo y va a ir todo dirigido principalmente hacia la síntesis de glucógeno hepático con las consecuencias que eso va a tener si el hígado no puede tener esa sobrecarga, se generará un hígado graso, esteatosis hepática, inflamación y en segundo lugar esas cargas glucémicas que no van a poder ser compensadas con el paso del tiempo van a generar mucha grasa, principalmente grasa abdominal que es la que se encuentra vinculada a la inflamación crónica de bajo grado. A nivel endocrino también vamos a encontrar muchísimos beneficios en las hormonas sexuales. Cualquier persona que realice trabajos de fuerza, trabajos de hipertrofia, etcétera, va a condicionar a que todo el eje hormonal desde el hipotálamo, la hipófisis, las hormonas hipofisarias y las glándulas sexuales, testículos en el caso del hombre y ovarios en el caso de la mujer tengan que adaptarse liberando hormonas de forma equilibrada, de forma que si realizáis sin caer en el sobreentrenamiento ejercicios de fuerza, ejercicios de hipertrofia, alta intensidad, en primer lugar vuestras glándulas van a liberar de forma adecuada hormonas sexuales. En el caso de la mujer, la mujer libera cuando realiza ejercicios de hipertrofia también mayores cantidades de LH, de FSH, que son hormonas hipofisarias que van a tener un impacto en el ovario para que también tengan liberación de estrógeno y progesterona de forma adecuada. Si se le va el periodo, evidentemente, pues ya tenemos que mirar otras causas como puede ser el porcentaje de grasa muy bajo, el estrés, etcétera. Pero las pesas, gracias a que en la mujer se va a mejorar la sensibilidad a la insulina, vamos a prevenir muchísimos de los efectos colaterales que existen, por ejemplo, del ovario poliquístico, la menorrea, hiperprolactinemia, hipotiroidismos... Eso simplemente porque una mujer tenga masa muscular. Así que, chicas, no tengáis miedo a hacer pesas. Eso os va a mejorar. La sensibilidad a la insulina os va a mejorar el balance entre estrógenos y testosterona y va a permitir que muchos de los problemas hormonales, en especial vinculados al ovario poliquístico, mejoren. Y en el caso del hombre, evidentemente, todos estos ejercicios de fuerza también van a permitir que liberéis más testosterona y que, además, el organismo, para adaptarse a esa testosterona, sintetice más receptores androgénicos a nivel muscular. Otro de los beneficios, aparte del que os acabo de comentar a nivel hormonal, los beneficios emocionales, psicológicos. ¿Por qué? Cuando una persona realiza ejercicio físico a nivel muscular y llega al fallo, llega a la alta intensidad el organismo para compensar todos los residuos metabólicos que se producen, la creatinquinasa, la liberación de ácido láctico, para intentar compensar la rotura fibrilar. ¿Qué va a hacer? Liberar endorfinas, liberar serotonina, generar una compensación antiinflamatoria. ¿Qué va a hacer? Que, evidentemente, a los 30, 40, 50 minutos esa persona se encuentre muchísimo mejor emocionalmente. Por eso, tantas personas con depresión, con ansiedad, empiezan a hacer ejercicio de alta intensidad y, con ello, no os estoy diciendo que solo haya que hacer ejercicio de pesas. También, evidentemente, si lo acompañáis con algo de ejercicio cardiovascular que os mejore el funcionamiento pulmonar, el funcionamiento arterial, el funcionamiento cardíaco, os vais a beneficiar, pero las pesas, por esas roturas musculares, microfibras musculares a las que vais a llevar al organismo, la compensación que se va a generar a nivel de endorfinas, de serotonina, dopamina, de múltiples neurotransmisores que benefician al aspecto emocional, evidentemente, os va a permitir salir de muchos procesos emocionales o depresiones o ansiedad que, en muchas ocasiones, por desgracia, se abordan simplemente con antidepresivos y ansiolíticos. Tercer beneficio, la calidad de vuestros huesos va a mejorar mucho y esto especialmente va dirigido para todas las personas que tienen más de 40 años, incluso si profundizamos más, para todas las mujeres en edad postmenopáusica. Con el paso del tiempo, los huesos van perdiendo minerales. Con el paso del tiempo se va perdiendo calcio, boro, magnesio, se va perdiendo zinc, se va perdiendo diferentes minerales que encontramos en los tejidos blandos y especialmente en los huesos. Eso se produce principalmente como consecuencia de todas las reacciones acidificantes que tenemos en el organismo que tienen que ser compensadas con minerales alcalinos. ¿Y dónde principalmente encontramos los minerales? En el hueso. Es por ello que a lo largo de los años vamos perdiendo esos minerales que nos pueden condicionar hacia huesos más frágiles, que pueden condicionar densitometrías cada vez que sean más riesgosas y que sobre todo en las mujeres en edad postmenopáusica, como consecuencia de la bajada de los estrógenos, se pueda estar muy cercanos a una osteoporosis, incluso una fractura de cadera o de cabeza de fémur. Ante ello, una de las mejores prevenciones que se puede realizar es el trabajo de pesas, porque si existe hipertrofia, mantenimiento de masa muscular, crecimiento y sostenimiento del músculo, si existen ejercicios de potencia y de fuerza que generen una conexión neuromuscular con las placas motoras de los músculos, mientras vayamos solventando la calidad de la musculatura, vamos a fijar muchísimo los minerales en el hueso. ¿Por qué? Porque los huesos se van a tener que adaptar al músculo. Entonces, para todos aquellos que queréis tener huesos densos, no frágiles, que queréis prevenir fracturas a largo plazo, sin lugar a dudas, a partir de los 40-50 años, el ejercicio de fuerza os va a proporcionar muchos beneficios. Cuarto beneficio, el beneficio a nivel inmunológico, a nivel de las defensas que se produce como consecuencia del deporte muscular. Y esto quiero que lo entendáis. ¿Por qué? Porque el sobreentrenamiento, el esfuerzo que se puede realizar todos los días si una persona no descansa, si no duerme, nos puede ocasionar lo contrario, nos puede generar reacciones de altísima inflamación, liberación de cortisol, de adrenalina, catabolismo, que nos pueda generar muchísima inflamación y alteración del sistema inmunológico. Pero cualquier persona que quiera mejorar la calidad de su vida, que quiera tener herramientas para mejorar su sistema inmunológico, y conforme van pasando los años y entramos en la tercera edad, es crucial el sostenimiento del sistema inmunológico porque somos más frágiles al virus de la gripe, a las neumonías, a herpes, a tumores. Entonces, todas estas patologías, evidentemente, las podríamos cubrir o al menos podríamos enfrentarnos con mayor eficiencia si de base nuestro sistema inmunológico está mejor. Y el sistema inmunológico se encuentra muy asociado a los ejercicios de fuerza, al mantenimiento de la masa muscular. Muchísimas de las hormonas vinculadas al sistema inmunológico, como es la hormona de crecimiento, como es la DEA, la pregnenolona, la testosterona, el funcionamiento de la hipófisis del sistema nervioso, el funcionamiento del timo, se encuentran muy vinculados al sostenimiento de la masa muscular. Por eso, cuando una persona adelgaza en cuestión de dos meses 12 kilos, 15 kilos, puede ser que esté muy contenta, pero por desgracia, en muchas ocasiones pierde mucha masa muscular. Y esa persona que ha tenido catabolismo de aminoácidos, ha tenido catabolismo de masa muscular, de colágeno, también ha tenido una inmunosupresión. Por eso, cuando puedes realizar un perfil infocitario, cuando miras pruebas reumáticas, cuando miras perfiles de pruebas inmunológicas en personas que han adelgazado de forma muy rápida y han perdido masa muscular, te puedes llevar sorpresas y encontrar que sus defensas han caído muchísimo. Así que, todos aquellos que queráis mejorar vuestro sistema defensivo, el sistema inmunológico, haced pesas dos o tres días a la semana. No hace falta que ahora digáis, mientras más pesas voy a hacer, mejor voy a tener mi sistema inmunológico. No, siempre todo de forma equilibrada. Pero las pesas, sin lugar a dudas, y generar más masa muscular, os va a prevenir de muchísimas infecciones y procesos patológicos a nivel inmune a largo plazo. Quinto y último gran beneficio, la protección neuronal que se produce gracias al ejercicio de pesas. Eso cada vez está más estudiado. Por eso, incluso en patologías como el Parkinson, como el Alzheimer, la demencia senil, esclerosis múltiple, cada vez se intenta realizar una fisioterapia que genere muchísima conexión neuromuscular. Se ha observado que el cerebro, mientras más contracciones musculares realizamos, mientras más conexión neuromuscular existe con todos los músculos del resto del organismo, genera factores neuronales que permiten plasticidad neuronal para adaptarse a la nueva situación. Si además, gracias a tener más masa muscular, gracias a trabajar esa masa muscular, gracias a tener una mejor sensibilidad a la insulina, podemos evitar las subidas de glucosa y las acumulaciones de glucosa que con el paso del tiempo se van produciendo en las neuronas y que como consecuencia dan lugar a muchísimos procesos neurodegenerativos, encontramos que el deporte anaeróbico y las pesas son un grandísimo aliado para prevenir todas estas patologías neurodegenerativas que cada vez están con mayor incidencia dentro de la sociedad. Como veis, son muchísimos los beneficios que podemos encontrar gracias a las pesas. Beneficios a nivel metabólico, beneficios a nivel endocrino, beneficios a nivel neurológico, a nivel de las hormonas sexuales, a nivel de humor, a nivel emocional... Son muchísimos los aspectos que por desgracia se suplen con fármacos o se suplen con antidepresivos, con ansiolíticos, con múltiples herramientas que por desgracia también tienen efectos secundarios. Si queréis encontrar un equilibrio, una armonía en vuestra salud, tenéis que cuidar la alimentación, tenéis que cuidar vuestra suplementación, el descanso, el sueño... No olvidaros tomar evidentemente si tenéis que tomar algún tipo de fármaco para suplir cualquier carencia que tengáis o cualquier patología. Pero sin lugar a dudas, moveros, hacer ejercicio y dentro del ejercicio no olvidad las pesas para poder encontrar ese equilibrio y para encontrar sin lugar a dudas una verdadera herramienta antienvejecimiento. En el siguiente vídeo te espero. Gracias. Gracias.